Nosotros largamos una campaña que se llama Apadrinar un regalito para un niño en Navidad Bueno, los que nos quieran ayudar o colaborar con un regalito La idea es darle el nombre del niño o niña Y la edad como para que le puedan regalar ese regalito Y que venga personalizado Estamos recibiendo los regalitos hasta el día 20 Y el día 21 nosotros se los vamos a dar a los niños Para que puedan pasar Navidad La idea es que reciban todos los niños del merendero Nosotros hasta hoy tenemos 296 niños inscriptos La última vez que te visitamos, ¿cuántos eran? 120 Se sumó bastante, ¿no? Se sumó el doble, casi un poco más que el doble ¿290? 296 niños 296 chicos Y contanos un poquito cómo están trabajando en este merendero Porque bueno, los chicos se siguen sumando Bueno, en realidad Pulmón sigue lo mismo Nosotros ya tenemos un año y ocho meses Y bueno, la solidaridad sobre todo de la gente ¿Quién es la que nos traen la mercadería? ¿Quién es la que nos traen las donaciones? Que bueno, que hace dos días sufrimos la inundación Y perdimos casi la mayoría de las donaciones que nos dio la gente Porque bueno, se mojó, se embarró todo Y bueno, la gente nos trae desde mercadería Hasta ropa medio uso, juguetes medio uso, calzado Y algunos por ahí electrodomésticos Que la gente nos trae televisores o centros musicales Que por ahí hay que arreglarlos y esas cosas Y nosotros por ahí la idea era hacer una feria grande Y poder hacer un fondo con eso